El show de Luis Jiménez no hay quien lo pare, averiguado en la calle, que Luis Jiménez si te la pone como es, el show de Luis Jiménez te la pone como sea, escuche en la mañana y disfruta la lotera, en el carro, en la casa y también en la bodega, este show está brutal, cuidado que te bajas de la risa. El show de Luis Jiménez no hay quien lo pare, averiguado en la calle, que Luis Jiménez si te la pone como es. Y ahora, las noticias a más torrantes y extrañas del mundo. Arrancamos con las noticias turbantes y extrañas de este planeta, ok, Little Rock, Arkansas, este juez le daba de que, actually, era un juez de una corte de asuntos menores, eran cosas como de, eso, vainas de tránsito, que se yo, tirar basura en la carretera, doble pal, que vainita de eso. El problema es que, por ejemplo, si la multa era, ok, que pagar 250 pesos, el juez le decía, oiga, te quiere evitar pagar ese dinero, bien, yo lo voy a poner a hacer servicio comunitario. Oh, claro, gracias. Cuando vayas, recogelos, hay eso, ponte unos chorcitos, se me hace el favor. ¿Qué tiene que ver eso? No, 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 para que no te vaya a dar mucho calor. Ok, gracias. El juez daba mucha sentencia de community service, porque a él le gustaba, cuando los tipos estaban recogiendo hojas y vainas, a él y cógele fotos. Pero bueno, no, pero bueno, fue el muero. Sí. Están locos. No solamente eso, algunos de ellos dicen que llegaron a posar desnudos. Pero bueno. Ante el juez, para que él le cogiera fotos, y ellos así no tener que pagar multas y vainas, no tener que gastar dinero. Señores, no hay que caer tan bajo. No hay que caer tan bajo. Oye, oye este tipo. Mire, si usted le dice, el juez le dice a usted, chilete, mire, en vez de pagar los 300 de la multa, vamos, encuérdese una fotito. No es serio, pero esos 300, nada más, usted no va a caer en esa necesidad. Bueno, no te abra. Nada más cógerte la foto para ahí, tu estrés, no tiene que abrirte. También es verdad. O sea, no le ponga un esfuerzo adicional, chilete. Ya, está bien. So, anyway, yeah. Cuando ella a la cárcel está bien, oíste. El tipo lo hizo tantas veces que, de hecho, es posible que se enfrente a 260, o sea, si le dan la sentencia que le tienen que dar al juez, le darían 260 años de cárcel. Más 2.5 millones de dólares en fines. Lo que dicen que lo van a tratar mejor porque he confesed to it. Al final él dijo que sí, que era verdad que él hacía eso. Pero Luis, como tú siempre dices, con tantas cosas que están pasando ahora, tú eres un juez. ¿Vas a tomar la oportunidad de hacer algún tipo de nonsensión así? El asunto es que hay esas posiciones de juez y eso, esas posiciones de liderazgo que nadie te discute, porque con el juez nadie es tibia. No, no, no. Yo creo que te alejan un poco de la realidad. A ti como que se te olvida las consecuencias de las vainas. Mucho poder, ¿verdad? Claro, exacto. Es como hay un tipo ahí de Hollywood que se llama Harvey Weinstein. Harvey, yeah. Que el tipo es bien exitoso y qué sé yo, allá en Hollywood. Y ahora mismo hay gente que son activistas en contra de los abusos y qué sé yo qué diablo que están diciéndole al Partido Demócrata. Devuelvan ese dinero que él le donó porque es un asqueroso. Ese tipo lo que hace es harassing his employees. Y por ejemplo, él nada, él cierra la puerta y tiene una mujer ahí y la toca o lo que sea. Y si ella protesta, le dice, ¡Estás borrado en Hollywood! Porque él es uno de los más poderosos de Hollywood. Exacto. A varias actrices. A varias actrices le pagó más de 300 mil dólares para que se callara la boca. Sí, a él que ha pagado un montón de millones de dólares a gente que lo iban a acusar y él para que se callen le pagó dinero. So, anyway, lo que te quiero decir es que cuando en algún momento tienes tanto poder, you feel like almighty, powerful. That's crazy. Ah, y por otra parte, este señor está demandando... Él trató de demandar y ahora se fastidió a él. Resulta de que él hizo... Él puso el nacimiento de su hijo en Facebook Live. ¿Sabes? Y tú sabes que esa vainita, cuando los hables de noticia y eso, van a cerrar el noticiero, siempre ponen como una noticia light. Viral video. So, yeah, first of all, exactly. We came out of a viral video. Él lo puso él ahí al público, you know. So, es un video público. Sin embargo, él está demandando a NBC y a ABC y otros... a Yahoo and other television stations porque que usaron el video del sin permiso. Sin embargo, el juez le dijo, oiga lo que yo le voy a decir a usted. Usted puso esa vaina live en Facebook, ¿eh? Se la regaló al mundo. Y estas estaciones lo que pusieron es un pedacito del video suyo. Así que, es más, usted ahora tiene que pagar 120 mil dólares en los gastos legales de estas compañías. ¡Uepa! Y a él tiene, por el mayao. Exactamente. All right, so... Vámonos... No, no, no. Prostituta fue arrestada... Esto fue en Texas. Una madre fue arrestada luego de que llegó a trabajar como prostituta. El problema es que llevó a su baby de un añito de edad. Y el que le había ordenado los servicios de ella era un agente encubierto de la policía. Ella se anunciaba en Backpage, Backpage.com, y entonces, de acuerdo con el reporte, hablaron por teléfono, parece, se pusieron de acuerdo. Ella y que estuvo en acuerdo de encontrarse con el tipo para tener sus relaciones sexuales. Cuando llegó, pues obviamente, pues el tipo, you know, eventualmente he arrested. Le dijo, yo soy policía, whatever. Y cuando chequean el carro de ella, había un olor increíble a marihuana. Encontraron marihuana en el carro, y también encontraron un baby de un año. Era su hijo que, como no tenía babysitter, la mujer, tuvo que llevárselo a trabajar. Bring your kids to work day. Exacto. Pero estaba buscando para la leche. ¿Estaba buscando qué? Estaba buscando comida para la leche. Ah, ya, sí, también. ¿Qué es el resultado? Ah, go ahead, el niño. En San José, Costa Rica, el vacío de león, estaba compitiendo un torneo de pesca, Luis. Entonces, cuando el... Esa es la fase. Ya los niños no le ponen el vacío. El vacío de león. El vacío de león. El vacío de leche y su hermano, el vacío vacío. Pues, él estaba compitiendo un torneo de pesca, Luis, y agarró un pescado bien grande. Pero, en el momento de que él está peleando con el pescado, lo jala para arriba. Cuando lo jaló para arriba, la persona que estaba al lado de él, coge el cantazo y le rompió la quijá. ¡Qué diablo! A la persona que estaba... Con el pescado, el tipo estaba pescando y cuando jaló, cuando Gervasio sacó... Jaló para arriba, muchacho, le metió con el pescado y achocó a la persona que estaba al lado de él. Así que ganó el torneo y mandó al pana para el hospital. ¡Ah, qué bien! ¡Qué bonito! Se llama multitasking. Multitasking. Pero esa es la falsa, porque... ¡No! Nazario Calles de la Boca, porque eso no es así. Te voy a escuchar ese nombre, Nazario. ¡Gervasio! Lo he escuchado, sí, pero he escuchado como que una leyenda, como que eso ya no lo hace. Pásenme Gervasio de Romo, que usted tiene ahí para darme un traguito a eso. No, señor, este Gervasio es mío. Si es Gervasio suyo, se es Gervasio, vaya a buscar para otro lado. Así no venga. ¡Venga! ¡Y este Gervasio! ¡El chilete! ¡Ay, oye, ya, señor, vámonos! Esto fue gracioso. Este señor fue a un restaurante en Long Island, un ladrón. Entró de madrugada al restaurante. Lo primero que hizo fue que fue a la cocina, puso a calentar un agua y eso. Fue para la caja registradora, la vació, él tenía su dinero ahí, la vació, se echó la vaina en el bolsillo, fue ese, lavó las manos, se puso unos guantes, sacó un pollo, unos camarones, un par de cosas, cocinó, después que cocinó, se sentó, se jartó, después se paró, lavó todo lo que utilizó, lo puso para atrás, fue al frente donde está, al lado de la caja registradora, dejó un peso de propina y entonces se fue. ¡Wow! ¡Qué monstruo! Un ladrón organizado. Eso se llama crimen organizado. Así que el señor, Will Colón, Will Colón. ¡Will Colón! Actually, no, este es el dueño del restaurante, Will Colón, Will Colón es el dueño del restaurante. Dice que él llegó y encontró las barras. O sea que se dio cuenta nada más porque estaban como doblando una reja que él tiene en la ventana, pero el tipo es muy organizado, muy bien. Y dice, no, él mismo ve el video de seguridad y dice, He's got some abilities. O sea, el tipo, se ve que cocina bien. ¡Hey! Quiera le doy un trabajito aquí. Claro. Ah, y por otra parte, una reportera de allá de Japón, se diagnosticó que ella murió por exceso de trabajo. Dice que she was physically and mentally shattered. Que la mujer trabajó 159 horas overtime, que solamente se cogió dos días libre en un mes, el resto de los días trabajando, desde por la mañana hasta por la noche, y eventualmente she died. Dicen que murió de estrés, fíjate, por el trabajo. En Japón tienen una palabra para eso, para la gente que se muere por el trabajo, se llama karoshi. Karoshi. Karoshi, que es básicamente death from overwork. Una muerte por trabajar demasiado. Y esa es la cultura de allá. De hecho, dice que ahora, a raíz de la muerte de estas reporteras, están hablando con el primer ministro para ver si hacen legislación para que la gente no trabaje tanto, porque allá es así. Allá es una competencia del diablo. Allá es donde también estudian, que van a la policía a ver lo que están estudiando. I think, I don't know if it's Japan, I think it's Korea, Korea, South Korea, que tienen ese problema de que los estudiantes no quieren parar de estudiar. Oiga. Y entonces ellos hacen redadas, son las nueve de la noche, y hay un segundo piso, una luz se prendía, para allá va la policía, porque es un salón de clases que están enseñando matemática. Oh, wow. Y se llevan a todo el mundo arrestado. Por estudiar. Por estudiar después de las nueve de la noche. O sea, ya hay los siete días, ya no hay de casa. No, lo que viene pasando es que ellos parece que tienen ese mismo problema de la cultura esa, de que el que más trabaje es el que se queda, y el que no trabaje tanto como tú se va. They say, kids, stop starting so hard. South Korea holds raids into different buildings. ¿Sabes lo que hacen redadas? Porque hay muchachos estudiando matemática. No, no, no. ¿Cuándo estudiaste? Los SWATI. Yo papá regañando a uno. ¿Qué le dije yo de estudiar? Están viciados con los libros, ¿eh? Suéltame ese libro ahora mismo. Óyeme decir, si usted llega a mi casa aquí con un grado de maestría o doctorado, ¡usted me va! Ser tan inteligente espera la vergüenza de la familia. Tu abuelo cortaba caña. ¡Coge ejemplo! Anyway, y por otra parte, este hombre fue arrestado porque trató de pagar una tacita de café en un Dunkin' Donuts con una prescripción de relajantes musculares. Eso más caro. ¿Qué pasó? Exactamente. ¿Y ese cajero que se quejó? ¡Hijo! Richard Burke de 30 años de edad alegadamente he just tried to intercambiar coffee for pills. Alguien pues le dejó saber a las autoridades y entonces pues el tipo se metió en problemas por esa vaina. All right. You got one? Yeah. Okay, yeah. No, one more. One more. One more. I got one more. Real quick. Okay, go ahead. Aquí en New Jersey un state trooper veía que no se movía el tráfico y el asfixiado porque tenía que llegar al trabajo él corta por al lado a ver cuál era el problema lo dejan pasar y cuando él ve una vaca que se quedó en el medio del tráfico y no quería moverse tuvieron que ir a buscar al dueño de la vaca para que literalmente hablara con la vaca recoger la vaca y llevársela. Porque tú le digas a tu mamá que no haga vaina porque está dañando el tráfico a los demás y la vaina. ¿Sabes lo que es eso? Le dio una vaca que tú estás todo el día esperando yo sé yo sé que es una vaca no, no es que hay veces así que fue un maldito revolú en el tráfico y tú dices ¿qué estará pasando? y cuando pasa una gente cambiando una goma pero en este caso por lo menos era una razón graciosa ok, déjame ver una escuela fue evacuada luego de que sintieron un peligroso olor a pumpkin spice yo no entiendo esta vaina dice la escuela fue evacuada completamente cuando empezaron a sentir ok, primero era un poquito de olor y después parece que el olor se puso tan fuerte que dijeron esa vaina tiene que ser un veneno sacaron todos los estudiantes de la escuela llamaron las autoridades llegó la gente esa con los hazmat suits que son los trajes esos plásticos amarillos que se ponen y chequearon la escuela entera y al final se enteraron que era una vaina peligrosísima una vainita de olor que habían puesto en un salón en el tercer piso de la escuela son bien efectivas las vainitas de esas parecen y era nada de olorcito de otoño de pumpkin spice que huele a pumpkin spice que es peligroso anybody knows no sabe que yo leí hace dos años pasados que el olor favorito del hombre es pumpkin like a candle it would be pumpkin it is mhm I read that like two years ago my favorite smell is rose I think me encanta vainilla todos mis velas y todo en mi apartamento y las velas alrededor del jacuzzi todas son iba a ser un comentario de la vainilla pero no diga 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 no porque va y no puedo decir más ninguno el resto se las decimos en el reto de como es el transcurso de nuestro programa porque están tan buenas hay muchas noticias buenas que se quedaron vamos a ver si alguien adivina so far cual es una noticia falsa de hoy si es que hubiese alguna eddie eddie dímelo maidito tigre del diablo vamos a ver eddie tratemos eddie tratemos tratemos eddie 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 tengo prisa eddie dime la del juez toma una foto esa noticia es cierta una pregunta rápida dale dime si el espiderman le picó una araña si su espiderman y a ti que te picó un burro que te picó buena pregunta buena pregunta eddie un burro quien te dio tus poderes gracias eddie me love louis pero se molestó la señora pelón diga louis este es louis dígame no pero tú tú no me oye voz de hombre macho masculino como tú dices que se molestó la señora no 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 es que es pide es pide que se molestó un señor la semana pasada lo confundió con una mujer cuando lo oyó gritando dijo yo sé porque la señora se molesta dime louis no hay noticias falsas eso creo yo pero si hay gracias louis te ganó ya con ese nombre que usted tiene de realeza señor vámonos con a alejandro dímelo louis jiménez qué pasó señor alejandro cuénteme cuál es la noticia falsa de hoy bueno el hombre que trató de pagar el café con píldoras ajá ajá esa noticia es cierta can i get a birthday shout out louis of course dale seguro feliz con to myself the most beautiful man on the planet oh vamos a cantarle qué lindo soy qué bonito soy como me quiero qué lindo soy qué bonito soy yo soy un pero gracias alejandrito felicidades happy birthday gracias nos fuimos con jay-z buenos días cómo están líderes qué dice jay-z dímelo todo bien todo bien papá cuénteme tranquilo yo soy traidero y los hijos sintonizando siempre ah lolo el traidero muchas gracias hermano gracias por escucharnos papá cuéntame igualmente bueno para mí la noticia falsa era de la protistuta la que llevó al niño a trabajar sí eso es cierto sí tranquilo gracias hermanito no se apure estamos va a ser un fin de semana y el lunes trata de nuevo ay y el último intento quién es esteban esteban buenos días luís que lo que hay hermano buenos días esteban y el corillo chingueve y huevin lo que sea todo el mundo el corillo atrás lo que sea el corillo de lo que sea esa voz me gusta de esa mami esa mami que está ahí cómo se ve me encanta esa mami que habla ¿quién tú dices boca chula? no 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 alma muchas gracias esa voz tierna por la mañana besitos para ti esteban oye mira cómo se pone mira se engranujó ella se engranujó Luis oye la cara roja Luis Jiménez sí tremendo show te felicito la verdad estamos muy contentos con este show muchas gracias señor oye Luis no la han bastante y que usted te la pregunta demonio ¿cuál es lo que se va a hacer porque tanta la envidia tanta la envidia nos hace lucimar a nosotros oye yo creo que yo gané Luis porque la noticia falsa de hoy es la periodista que murió por exceso de trabajo yes no esa es cierta tú ves lo que te digo después te pone con tanta ceremonia para al final quedar así señor gracias un abrazo papá y gracias por escucharnos thank you brother eh ¿cuál era la noticia falsa? la del hombre que achocó con el pescado al compañero de él yo se lo dije no me están haciendo caso es verdad usted no tiene creabilidad la 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 creabilidad regresamos en breve ese es el show de Luis Jiménez de Luis Jiménez Show Ana bebé te quieres reír sé que vas a gozar el show de Luis Jiménez que comienza a las seis te va a encantar chiste, noticias y más bebé ya levántate bañate y cepillate el show viene con café y azúcar no te lo quieres perder esa es la pura no necesita un doctor para sentirte mejor solo sube rando el show súbelo con el Luis Jiménez Show Luis Jiménez Show oh, oh, oh a continuación el show de Luis Jiménez presenta el noticiego sí un noticiero que como no se ve porque es por la radio por eso se llama el noticiego con ustedes Guillermo Guillén no se aplaude no se aplaude no se aplaude no se aplaude no, no, no 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 se aplaude los noticieros buenos días estas son las noticias que estaremos ampliándole esta noche a las 11 en el noticier les habla guillermo guillermo un tomate y un pepino luego de un aparatoso accidente quedan en estado vegetal encuentran a un militar fuera de la base le cantaron out una reportera fue a reportar a una repostería se reporta que el repostero de la repostería habló con la reportera para preguntar qué reportaría en su repostería según la reportera ella reportó al repostero por reportarse mal con ella no necesitamos sus comentarios trabalengua tiene la mujer suya y esos comentarios con el noticiero hombre se queja de que trató de volar un dron en cuba pero fue inmediatamente interrogado por un policía que pasó por el área y al ver el dron volando le preguntó a seré que volar una prostituta es contratada por los new york meds porque aparentemente cada vez que esta mujer visita el parque se la saca a todos los piches desde cuando se aplauden las noticias señores nuestro capaz equipo investigativo nos indica que han encontrado un meteoro si vamos en vivo tenemos el reportaje adelante si buena le habla luis ángel yo trabajo en la mina san felipe yo meto oro quiero quiero hablar con mi hermano juan luís que saca oro no eso no es lo que pensamos que íbamos a hablar no meteoro un meteorito yo pensé que era una cosa espacial no que estamos tan espaciados aquí que estamos poniendo noticias de un tipo que mete oro eso no es ahorita le pone al capón en los discos oiga no hay que hablar tanto en el noticiego finalmente hay que maravillarse déjeme hacer una pequeña pausa aquí un momento chilete pongo un esfuerzo chilete tuviste la poca energía que tú lo metiste dañaste el chiste es la persona de teléfono no había dinero para llamar al médico sabe que vamos de nuevo nuestro capaz nuestro capaz equipo investigativo nos indica que han encontrado un meteoro tenemos el reportaje si buenas le habla juan luís de la mina san felipe yo meto oro quieren hablar con mi hermano que saca oro ahora si ahora si oh my god nuestros oficiales quieren decir un esfuercito chilete un esfuercito y finalmente señores hay que maravillarse con los increíbles adelantos de la tecnología médica esta semana se vio el primer caso el primer caso de una silla montada en una silla de ruedas el diagnóstico es que la silla se rompió una pata por eso estas y otras noticias las ampliamos esta noche a las once y pico en el noticiero les habló guillermo 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 hasta aquí el noticiero con guillermo guillermo y el esfuercito del chileno Señor Darwin, has tenido una pareja que has tenido que negar Yo tenía una novia que era visca Y los amigos siempre me relajaban Que si usted no lo tenía visco también El pasado podcast fue una presentación exclusiva De Euphoria On Demand Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts